Dale like, comparte, ayúdanos a ser 10.000 suscriptores. Yo no estaba muy cerca. Eso puede ser, pero... ¿pero qué? ¿En dónde queda el hospital más cercano? Por allá. ¿Por qué la ambulancia va en dirección contraria? ¡Qué emoción! Por fin voy a estar en la acción. ¡Qué emoción! ¡Te bajas solo! ¡Ya baja tú! ¡Baja tú! ¡Baja tú! ¡Baja tú! ¡Baja tú! ¡Baja tú una vez! Yo lo salvé, por si no... ¡Andale a la casa! Y averigua aquí, me llamó y me avisas. ¡Baja tú! Hay un carro detrás de nosotros hace rato. Creo que nos están siguiendo. Ojalá tenga razón por lo de la ambulancia. No estamos perdiendo tiempo. ¿Por qué? Coja el timón. ¡Coja el timón! Ey, ¿qué haces? No podemos correr riesgo. ¡Alguien mira eso! ¡Ahora sí me creen! Ey, no tienes por qué disparar. Ni siquiera sabemos si nos están siguiendo. Tú me dijiste que nos estaban siguiendo. ¿Qué esperas? ¿Prepárenme preguntarme? Espero que me avises lo que ves. Ni siquiera sabemos si nos siguen. ¿Por ahí estás seguro? No. ¿Tú qué pasa? Sí, capitán. Sí. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí. ¿Qué dijo el capitán Pérez? Ha matado a los enemigos en la ambulancia. Ha encontrado sus cadáveres. ¿Y sabía quién estuvieron en esa ambulancia? Sí, sí, sí. Está un convicto y un policía. No sabemos por qué. El capitán lo va a averiguar. ¡Métete ahí a la derecha! ¡Rápido! ¡Entendémonos! ¡Entendé! ¡Vamos! ¡Los estoy haciendo! ¡Para! La calle está cerrada. ¡Bajamos acá! ¿Qué pasa, Elena? Después de tanto tiempo, ni siquiera un saludito. ¿Qué quieres? ¡Que te reviente cuenta! ¡Déjense de tonterías! ¡No tenemos tiempo! ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡Estoy conquistando! ¡Me parezco ver lo mismo antes! ¡No lo he visto nunca! ¡Hay que Fight Liter! ¡Lévate a Julius! ¡Súbreme! ¿Quién tiene una niña? ¡No puede ser! ¡Suelten las armas o la niña muere! ¿Qué hacemos? ¡No podemos dejar que la mate! ¡Háganlo ya! ¡Está bien! ¡Lo vamos a hacer! ¡Pero suelta a la niña! ¡Póngase en medio de la pista! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡No duele! ¡Lleguemos las armas! ¡Tranquila! ¡Ahí están las armas! ¡Ahora suelta a la niña! ¡Tipos tan sensibles como ustedes son tan fáciles de manipular! ¡Pero en una guerra eso cuesta la vida! ¡Es tan fácil apretar el gatillo! ¡Tan rápido! ¡Aunque si quiere podemos hacerlo más divertido! ¡Helena, no la hagas larga! ¡Dispara de una vez! ¡Tú siempre te hagas aburrido! ¡¿Qué pasa?! ¡¿De dónde vino eso?! ¡No lo sé, pero da las gracias! ¡Para! ¡Helena, me extrañaste! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Gracias por ver el video.